Fiscales del Ministerio Público de la ciudad de Tebus y Galpa realizaron el acto de reconstrucción de la escena del delito ayer en horas de la noche en el bulevar Juan Orlando Hernández, el cual consiste en cómo ocurrieron los hechos con el fin de comprobar si se efectuó de acuerdo con las declaraciones y demás pruebas. Así es, licenciada y amigos televidentes, ustedes saben que como parte de la investigación hay que hacer varios trabajos, entre ellos cuando existe duda, cuando existe un vacío, hay que de repente hacer alguna reconstrucción de la escena del delito, escena del crimen. Y el día de ayer pues el Ministerio Público a través de sus fiscales, la Policía Nacional a través de elementos de prevención y seguridad comunitaria, la DPI, incluso tránsito, se estuvo en la reconstrucción de la escena del delito en el bulevar Juan Orlando Hernández Alvarado en esta ciudad de Chiluteca. El hecho ocurrió el año 2017, donde un hombre perdió la vida de manera violenta. Donde el día 17 de noviembre del 2017 pues falleció de manera violenta una persona de nombre José Julián García, de 37 años de edad. Y pues el día de ayer las autoridades del Ministerio Público quienes dirigen la investigación tuvieron a bien dirigir esta reconstrucción como parte del proceso investigativo para dar con los responsables de la comisión de este delito y así pues ponerlos a la orden de la autoridad competente. Recuerde que nosotros tenemos que respaldar todo con documentación técnica y científica y así acreditarla el Ministerio Público ante el juez y el juez que decidirá si una persona es culpable o no. Mientras tanto pues esto es parte del proceso investigativo que se hace en todos los casos y en este caso pues en lo relacionado a la muerte del señor José Uriel García, de 37 años. Hasta el momento autoridades policiales no tienen conocimiento si los hechores están detenidos porque están en proceso de investigación. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión informó Ruth Arce.